Con descanso de una semana llegan los hongueros al 5 de septiembre, donde tratarán de recuperar la cima ante la débil novena de Cispoco. Aunque la tónica de los últimos cinco años de victorias y derrotas ha sido más nivelado para uno y otro equipo, en esta ocasión los locales sin opciones para la próxima etapa tratarán de salir del sótano que desde el año anterior se han adueñado, por lo que de seguro buscarán terminar arriba. A eso se une que en la doble jornada del jueves subirán montículos Isla y Xotolongo, entre los serpentineros con mayor cifra de victorias de la serie 62 y que buscará su novena victoria, aunque los orientales en una buena serie en el balance de victorias y reveses posicionados en el segundo lugar, con todos sus avanzadores con descanso, de seguro los de casa tendrán que enfrentar a Dani Betancourt y a Alberto Villén, quienes históricamente le trabajan muy bien a los elefantes. Pienso que será un enfrentamiento muy peleado de principio a fin, sin estar ajeno a las deficiencias del picheo de los paquidiernos y de hasta las mesmas de su artillería cuando enfrentan picheos con mayor calidad. Pero será un buen momento para dejar una buena imagen al cierre de la etapa calcificatoria y tratar de salir del sótano. De lo que acontezca en el 5 de septiembre entre elefantes y avispas, usted tendrá los detalles. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.